Tu sonrisa se ha quedado en una nube Esperando que alguien la recoja A mí ya no me hace falta esa sonrisa Yo me río ahora de todo Y sonrío solo Pero tu sonrisa Que está allí arriba en esa nube Está esperando algún incauto Que la sonría Para empezar una historia terrible Y bastante desagradable al final De olvido Y de pasión rota De inigua tontería De amor inútil Eso es lo que trae una sonrisa así Que no es sincera Que al final acaba Tan tristemente Y tan sucia Allí está En aquella nube Donde yo la dejé Para que la incauto de turno llegue Y se quede con ella Eso es tu sonrisa Esa es Y yo ahora río a carcajadas Y me río de mí Por haber cometido tanta barbaridad Así Eso es lo que trae una sonrisa así Que no es sincera Que no es sincera Que al final acaba Tan tristemente Y tan sucia Allí está En aquella nube Donde yo la dejé Para que la incauto de turno llegue Y se quede con ella Eso es tu sonrisa Esa es Y yo ahora río a carcajadas Y me río de mí Por haber cometido tanta barbaridad Así Y me río de mí